Muy buenas a todos chicos y chicas Mosky en Bernal habla y estamos aquí otra vez con Fenix Raid Raid? Raid? What? Wood? Fenix Wood Fenix Raid Ace Attorney y bueno vamos a guardar los cambios del anterior video 19 de octubre 942 tribunal del distrito sala de acusados numero 1 Siguiente juicio osea siguiente parte del juicio la continuación del juicio je 12 de octubre? jooo 12 de octubre 0 2 2 3 y bueno pues nada que comience el juicio No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué es ese aparato digital del que están hablando? Es una cámara digital, su señoría. Es una especie de cámara de fotos moderno. ¿Cómo se lo explico? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 No muerto. No. 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 La defensa desearía facilitar... No sé ni hablar, ¿eh, tío? ¡Jodid! Solicitar a Cody Hawkins que testifique una vez más. Muy bien. Cody, ¿podrías hablarnos sobre tu cámara? ¿Y sobre por qué no hiciste una foto de la pelea? Bienvenido al mundo real, muchacho. ¿No hay foto? Sí, tienes razón, papi. El Samurai Acero acababa de escapar de las garras del malo. Así que cogí la cámara para hacer una foto, pero el objetivo no se abrió a tiempo, así que fallé. Eh, eso es lo que ocurrió, sí. No estoy seguro. Pero me gustaría proceder con el interrogatorio. Vale, presiono en la última... En la de que borró... O sea, borró, no, perdón. En la de que eso es lo que ocurrió. Eh, eso es... ¿Eso es todo? Sí, ya te he dicho que no hice ninguna foto. Yo lo habría hecho, ya que el objetivo está abierto. Seguro que no hizo ninguna foto, ni siquiera una. Presionar más. No, seguro que tuvo que hacer una foto. Tiene que haber algo aquí que pueda aprovechar. Cody, escucha, Cody Hakkings. Sé exactamente lo que ocurrió ese día. Hiciste una foto. ¿Eh? ¿Eureka? ¿Cómo lo has sabido? Puedo leer tu pensamiento, Cody Hakkings. Es uno de mis poderes. ¡Guau! Esto es genial. Sí, es verdad, hice una foto. Quizás quiera testificar de nuevo para reflejarlo, Cody. Hice unas cuantas fotos, pero disparé demasiado tarde, así que las borré. Presiono la nueva. ¿Las borraste? Sí. ¿Por qué ibas a borrar una foto de tu admirado Samurai Acero victorioso? Bueno, ya sabes. ¿Para qué iba a guardar una foto como esa? Cada vez está menos cooperativo. Será mejor que encuentre pronto una contradicción o alguna prueba sólida. ¿Cómo voy a encontrar fallos sin testimonio tan corto? Tiene que haber algo. Profundiza, Fénix. Averigua de qué va este crío. Esto de las borró. Y... ¡Protesto! Camino a la gloria. Cody. ¿Qué? Tío, cada vez que dices Cody es que me vas a montar un pollo. Solo querías darte las gracias por haberme dado esto el otro día. ¿Ah? Oh, oh, vale. ¿Qué fue lo que me dijiste en aquel momento? Voy a todas las actuaciones en vivo. Siempre hago una foto cuando el Samurai Acero asesta al golpe de gracia. ¡Bum! Las tengo todas. Nunca me he perdido una. Una colección perfecta. Cody. ¿Hiciste una foto al Samurai Acero victorioso sobre su adversario? Si la hiciste no me acabo de creer que la borrases sin más ni más. ¿No la habrás guardado para tu álbum? ¡Ah! Señor Wright, ¿en qué consiste este álbum? Se llama Camino a la gloria. Es una colección de fotos del Samurai Acero, todas hechas por Cody Hawkins. Hawkins, perdón. Dice que es una colección completa de todas las batallas ganadas por el Samurai. Entiendo. ¿No le parece muy raro, su señoría? De todas las fotos del Samurai Acero que contiene, no hay ninguna de ese día. ¡Silencio! Señor Wright, ¿tiene una explicación? Si el Samurai Acero acababa de derrotar a su adversario, ciertamente esperaría ver más fotos de ello en este álbum. Eso es lo que quiero decir, su señoría. No, espera. No puede ser. No puede ser. ¿Fénix? Creo que por fin hemos descubierto la verdad. Y menuda verdad. Mía, ¿estamos seguros de esto? ¿De verdad que el...? Sí, estoy bastante segura de que lo que piensas es correcto. Díselo, Fénix. Cuéntales la verdad. Señor Wright, explica al tribunal lo que está ocurriendo aquí. ¿Por qué no hay ninguna foto en el álbum del día del asesinato? ¿Por qué borrarías que comentara fotos que hizo? El Samurai Acero no ganó. Solo se me ocurre una razón, su señoría. El Samurai Acero no ganó. Por eso es por lo que Cody borró las fotos. ¿Quiere decir que el Samurai Acero perdió? ¿Y bien, Cody? Estoy en lo cierto, ¿verdad? Dí la verdad. El malo derrotó al Samurai Acero. De eso nada. ¡No! Es imposible. El Samurai Acero nunca pierde. No pierde contra nadie. ¡Nunca! Su señoría. El testigo acaba de aclararlo todo con sus palabras. Hubo una razón por la que mintió y nos dijo que no había hecho ninguna foto. La misma razón por la que ahorró sus queridas fotos. Para Cody era inconcebible que el Samurai Acero pudiera ser derrotado. Sin embargo, Cody presenció lo imposible. Vio perder al Samurai Acero. Pero el hecho de admitirlo destruiría todos sus ideales. Por eso mintió y dijo que el Samurai Acero había ganado. ¡No pudo aceptar la verdad! ¡Orden en la sala! ¡Testigo! ¡Quiero decir, Cody! ¿Es eso lo cierto? ¿Qué fue lo que viste? Di al tribunal que viste. Yo... Ya se ha echado a llorar. Cody. Ese día ha visto al Samurai Acero perder una pelea. ¿Verdad? Vale, vale. Tienes razón. El Samurai Acero cayó al suelo. Y ya no se movió más. ¡Silencio! ¡Orden! ¡Orden! ¿Qué clase de maniobra se trae entre Mammoth Wright? El Samurai de Acero fue el asesino, no la víctima. Pero según su declaración fue el Samurai Acero el que cayó. ¡No se movió! Señor Wright, ¿qué ocurre? Aparentemente hemos cometido todos un grave error. ¿Un error? ¿Qué es todo esto? El Samurai era la víctima. Si entendemos lo que ocurrió realmente, es bastante sencillo. Al final de la pelea, el Samurai de Acero cayó al suelo. Inmóvil. En otras palabras, el Samurai de Acero no fue el asesino, sino la víctima. ¿Es que no lo ven? Jack Hammer era el Samurai de Acero. ¡Silencio! ¡Orden! ¡Orden! Así que el Samurai de esta fotografía dice que el hombre que lleva este traje era la víctima, el señor Hammer, Jack Hammer. En efecto, su señoría. Jack Hammer estuvo presente durante el repaso de las escenas de esta mañana. Así que obviamente estaba al tanto de la lesión en el tobillo de Willpower. ¡Pero espere! El señor Hammer no se había ido ya al estudio 1. Eso es lo que todos pensaban. Pero ¿recuerda lo que la señora Oldbach dijo en su testimonio? El día del asesinato al puesto de vigilancia a las 13.00, que si vio al pobre Hammer, no. Se había ido al estudio antes de que yo volviera al puesto de vigilancia. El señor Jack Hammer abandonó la zona de empleados después de comer. Sin embargo, nadie lo vio ir al estudio 1. Ni tampoco hay ninguna foto de él. Esperó a que el señor Power fuera a echarse un asista a su camerino. Entonces se coló dentro y robó el traje del Samurai Acero. ¿Pero por qué iba a hacer la víctima algo así? Yo no lo sé. Ya lo entiendo. Me dio la impresión de que el Samurai Acero caminaba de forma extraña. Pero es que dentro del traje había otra persona. ¡Papi! ¿Es a mí qué? En realidad, hubo unos datos que sí guardé. ¿Unos datos? Sí, una foto que hice con mi cámara digital. ¿Qué? Enséñanosla, ¡deprisa! De eso nada, tío. Como me mires así, no. ¡Ahora mismo! Toma, aquí está. Bueno, aunque con esta prueba es difícil pronunciarse. Me temo que dentro de este traje podría estar cualquiera. ¿Qué opinas, Air Raid? Estoy de acuerdo, señoría. Esta prueba no es concluyente. Lo siento, pero esto no es una prueba válida. Voy a devolverla. Un momento, Fénix. ¿Mía? ¿Qué? Mira la foto una vez más. ¡Ya está, Fénix! Esa foto es la prueba que necesitas para ganar el caso. ¿Qué? ¡Su señoría! ¿Puedo ver la foto una vez más, por favor? Por supuesto. No veo por qué, ¿no? Fénix, explícaselo. En esa foto se muestra una contradicción flagrante con los hechos que conocemos. El número 2. ¡Su señoría, mire esto! Veo una entrada. ¿Podría llamar su atención hacia el número que hay sobre la misma? ¿El número? Ah, sí. Bueno, es difícil de ver, pero parece un 2. En cualquier caso, no es un 1, ¿verdad, su señoría? Creo que el señor Edgeworth ya ha visto lo que se avecina. Pero, eso es imposible. ¿Eh? ¿Qué es todo esto? Fue aquí, en el estudio 2. Ya veo. Él se explicaría en los que aparece en la foto. Joder, ¿eh? El señor D. ¿Qué es todo esto? Estudio 2. ¿Insinúa que lo hizo para descubrir los detalles de su propio asesinato? Bueno, no, claro que no. ¿Es que tiene alguna prueba? Demuéstreme que la víctima Jack Hammer robó el traje. Tengo pruebas. Tengo una prueba. ¿En serio? ¿De verdad, señor Wright? Ahora que están tan sorprendidos me siento mucho menos seguro. Pero creo que tengo razón. Aquí está la prueba de que Jack Hammer robó el traje. El frasco vacío. Te pone somníferos. Aquí está. Un frasco de medicinas. ¿Vacío? Lo encontré en la mesa de la zona de empleados. En la misma mesa en la que comieron Hammer y Powers. La etiqueta dice somníferos. ¿Somníferos? El acusado, el señor Powers, pasó toda la tarde durmiendo. Había sido doblado... Doblado. Drogado por el señor Hammer. Drogado, ándate. Joder, es que no sé hablar, ¿eh? Espere un momento. Ese frasco puede resultar sospechoso, sí. Pero no hay ninguna prueba de que el señor Hammer lo hubiera utilizado. Su señoría, tengo una idea. Tomar huellas del frasco. ¿Una idea? Muy bien, oigámosla. Quiero que se busquen huellas tactilares en este frasco. Si estoy en lo cierto, las huellas del señor Hammer aparecerán en este frasco. Supongo que tienes razón. Muy bien, el tribunal se hará cargo del frasco. Frasco vacío entregado al juez. Bueno, pues esta parte del juicio hecha también. Todavía no se ha acabado. Este tribunal declara la sesión suspendida con él. El testimonio de Cody Hawkins ha revelado nuevos elementos para el caso. De hecho, puede que las cosas ocurrieran de una forma totalmente distinta. Puede que el samurái de acero, visto con la señora Odua, fuera la víctima. Ya está. Bueno, le he asustado, así que me voy a caer en la puta boca. Bueno, pues vamos a ver. que el siguiente juicio será el último pero tendremos que hacer otra de investigación, así que... más oñico pues nada, lo vamos a dejar por aquí veis como es largo el caso, es mi punto de comparación con el anterior y mucho menos con el primero, que bueno, el primero fue un capítulo entero, y bueno, lo vamos a dejar por aquí, así que espero que os haya gustado dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis, compartid nuestros vídeos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares, seguidnos en todas las redes sociales muchas gracias por todo y hasta otra, sed felices